La Cosecha es un colectivo de profesionales que trabajan con el audiovisual como herramienta de transformación social y como base el documental como una herramienta imprescindible para escuchar las voces de los sectores que generalmente no están representados por los sistemas de representación tradicionales y como una herramienta versátil y muy potente para poder contar historias y para generar cambios también en la sociedad. La estructura del taller son cinco días. Hemos pasado en el CIS cinco mañanas, de lunes a viernes. Los dos primeros días son básicamente de teoría, de mostrar diferentes ejemplos de documental para que la gente vaya un poco abriendo la visión sobre qué es documental. Luego el tercer día es un día de lluvia e ideas con las posibles ideas que luego quieren transformar en documental y cuando ya se han seleccionado las ideas nos separamos por grupos y hacemos trabajo de mesa. Vamos planteando qué estructura queremos dar a nuestros documentales, cómo queremos contar esas historias, qué tipos de recursos audiovisuales queremos emplear. Al día siguiente ya es puramente grabación, todo el día grabando. Nos hemos separado en grupos, con lo cual hay grupos que han ido a la Malvarrosa, al Parque Central, otros que nos hemos quedado aquí en el CIS. Y el último día ya es el visionado de los cortometrajes documentales que hemos realizado en el taller. Lo que nos llevamos normalmente de este tipo de talleres, sobre todo en este entorno, es un poco las impresiones que nos dejan las participantes. El hecho de haber pasado por un proceso donde a la gente se la ha escuchado, ha tenido una voz propia y que ha manifestado sus diferentes inquietudes que tenían en la mente, pues siempre ha sido muy satisfactorio. Las impresiones que nos han dado siempre han sido muy positivas y en un entorno como este han sentido que escapan un poco de esta realidad en la que viven y son personas más como tú y como yo, en una situación totalmente horizontal. Como persona igual me he sentido un poco más realizada, no sabía que igual, o sea, quién me diría que mi paso por la cárcel al final acabaría grabando, que eso es una cosa, una experiencia la verdad muy bonita y no sé, está, me ha gustado la verdad. Esto que hemos hecho en cinco días nos ha abierto una ventana, nos ha hecho pensar, no sé, te hace valorar más las cosas también y pensar un poquito más allá. Bueno, ¿por qué no me puedo dedicar yo a esto, no? Es algo que se puede, se puede hacer y hasta que no lo pruebas no lo sabes. Así que ha sido algo, a mí me ha gustado mucho, me ha llenado bastante la verdad. He estado muy relajada haciendo las cosas, muy contenta con vosotros y con mis compañeros y es una experiencia que no me se va a olvidar nunca. Y ha sido en un momento muy agradable, pero bueno, estoy muy contenta. Antes que nada, decirles que esta es una actividad del Campus de Verano de la Academia de Cine. Este es un proyecto que se hizo en colaboración con Netflix y con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia. Es increíblemente emocionante ver cómo todo va cogiendo forma y también después esa forma se expande, ¿no? Me encantó personalmente conocer también a las familias de las personas que estaban realizando este proyecto y que se siente ya una cercanía. Hacer estos proyectos y que la Academia, Netflix, Comunidad Valenciana, La Cosecha, estéis detrás ahí empujando, creo que estáis abriendo la mente a muchas personas y sobre todo les estáis dando este apoyo que necesitan para expresarse. Trabajar este tipo de talleres y además con la herramienta como es el audiovisual, con la tecnología, ¿no? En un entorno como es el entorno penitenciario es imprescindible por muchas razones, ¿no? Entre ellas, una principalmente porque trabajar procesos participativos donde los compañeros y compañeras que participan en el taller de alguna manera aprenden también a compartir y a escuchar las historias y lo que tienen que decir y que compartir el resto de personas que participan del taller. Eso por un lado. Sentir también que sus historias son importantes, que deciden cómo quieren verse representados y no la representación que generalmente los medios tradicionales de comunicación quieren que se vean personas que han pasado por este tipo de instituciones. Y luego también el hecho de también obtener una serie de herramientas básicas para desentrañar críticamente la cultura audiovisual en la que estamos inmersas, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones son indispensables, pero sobre todo también el que ellos y ellas sientan que han participado de un proceso de creación donde sus historias son importantes. ¡Gracias!